¿Qué tal amigos de Vuel México? Estamos con Javier Abella, lateral derecho de Club Santos Laguna y capitán para esta temporada. Me gustaría comenzar con que nos cuentes un poco sobre tus inicios en el fútbol. ¿Cómo se dio ese proceso desde niño hasta el día de hoy? Bueno, de chico empecé a jugar porque a mi abuelo le gustaba mucho el fútbol y él nos inculcó a mí y a mi hermano ese gusto por el fútbol. Y bueno, empecé a jugar en una escuelita en Córdoba, Veracruz y después se me dio la oportunidad de venir a hacer pruebas aquí a Santos y al final me quedé y bueno, estuve en sub-17, sub-20 y ahora en el primer equipo. Acabamos de vivir el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué opinión tienes sobre la selección mexicana? Bien, la verdad que fue bastante bien el accionar. El partido de Alemania al principio fue muy bueno. Después se complicó un poco y bueno, creo que al final el partido contra Brasil, Brasil siendo una de las favoritas, sabíamos que era complicado y bueno, creo que al final de cuentas el perder en la fase de grupos contra Suecia hizo que no pasara de primer lugar y tuviera ahí un poquito más esa cuestión para poder enfrentar a un rival más a modo. ¿Cómo crees que se pueda mejorar el nivel en selección? Bueno, creo que es dándole más oportunidad a los jóvenes en los equipos. Al final de cuentas los jóvenes son el futuro de la selección y me parece que dándole oportunidad a los jóvenes ahorita con la regla del menor es algo que va a ayudar a que tengan mucho más actividad los jóvenes y puedan en un futuro estar en la selección. ¿Tienes como meta volver a selección? Sí, 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 claro que ese es mi sueño, poder llegar a la selección mayor y poder representar a México en un mundial. Mucho se habla en las narraciones de los partidos de México, que eres familiar de Miguel Ayul, ¿qué tan bien se llevan y qué tan seguido se ven? Bien, la verdad que nos llevamos bastante bien, seguido casi no nos vemos ahora, que bueno, él está en Europa y casi no coincidimos en las vacaciones, pero hablamos seguido, de repente en algún partido le mando mensaje, algún partido que me toca ver o él algún partido que ve mío y platicamos, nos damos consejos y bueno, es una bonita relación. Muy bien, en Santos se vivió un panorama muy complicado con José Manuel de la Torre, no llegaban resultados, no había regularidad, con Siboldi se llegó de inmediato y era prácticamente la misma plantilla, ¿qué crees que le faltaba a ese equipo? Bueno, creo que nos faltaba confianza, el confiar en nosotros, el confiar en la calidad que tenemos como jugadores, siempre ha habido un gran plantel, quizás no se nos daban las cosas y eso era por la falta de confianza que teníamos y bueno, creo que al final de cuentas Robert hizo muy bien en ese aspecto, el ayudar a que todos regresáramos a tener esa confianza que bueno, que nos ayudó a poder conseguir el campeonato pasado. ¿Es la mentalidad lo más importante para recuperar el nivel y para recuperarse de una lesión? Sí, la mentalidad es muy importante, creo que es, además ahora en el fútbol debe ser el 70% del partido, tener una mentalidad en todo momento positiva, el estar fuerte en todo momento creo que ayuda muchísimo y bueno, lo demás es la calidad del jugador. Muy bien, se plantearon como grupo ganar la copa y el bicampeonato, alguno de los dos cuando menos, ¿no? Claro, no, este grupo siempre está para pelear grandes cosas, ¿no? Y Santos siempre en el torneo que compite, busca salir campeón, busca ser un equipo protagonista y bueno, ahora tenemos la copa y la liga y vamos a pelear para buscar el campeonato y hacer un muy buen campeonato. Tras la salida de Tabárez de Izquierdos de Araujo, ¿cómo se siente el grupo? ¿Hay presión por hacer que no se note en esas ausencias durante la temporada? Bueno, se fueron grandes jugadores como tú lo comentas, pero creo que la esencia de este equipo es el gran grupo que se ha generado, tenemos un gran grupo de trabajo, grandes jugadores, que bueno, al final de cuentas se fueron tres grandes referentes, pero bueno, hay 24 más que salieron campeones y se mantiene la base, ¿no? Entonces, no es importante el que se fue, sino más que nada el grupo se mantenga, que las ideas se mantengan, que ese espíritu de querer trascender y de quedar en la historia. ¿Con qué campeonato te quedas, con el de Caixinha o con el de Siboldi? Bueno, fueron diferentes, ¿no? Yo creo que hoy por hoy me quedo con el pasado, con el de Robert, porque fuimos un equipo más regular durante todo el torneo, en el campeonato con Pedro, quizás en el torneo no fuimos tan regulares, pero tuvimos una muy buena liguilla, y en este fuimos mucho más regulares en el campeonato y también tuvimos una liguilla estupenda. En el que tenía Skroman un once ideal, Carlos Izquierdos o Néstor Araujo en la central, con quien te quedas, solo puedes elegir una. Bueno, me quedo con Carlos Izquierdos, parece que los dos son grandes jugadores, los dos son con unas cualidades impresionantes, pero bueno, creo que Carlos, con esa capacidad de líder, le lleva un poco de ventaja en esto. Agradezco, mucho gusto. Cámaras en los Mares, yo soy Jorge Carrete, hasta la próxima.